Otro tema que les quería comentar, que es muy importante y he querido hablar mucho más de ese tema, vamos a hacer de un espacio, es el tema del crédito, el buen puntaje del crédito. ¿Por qué? Porque salió un reportaje en el que habla de que si tiene el score, el FICO, el crédito bajo, el seguro del auto le va a salir más caro. Y si eres latino, peor. Así estaba titulado ese informe. Entonces, la denuncia la hizo, el artículo lo hicieron a raíz de una denuncia del señor Pedro Montenegro. Él quedó desconcertado por la cotización que le hicieron de seguro de su auto. El único boleto que recibió fue por una luz trasera, le habían dado una infracción de tránsito. Pero a pesar de un historial de manejo casi impecable, Montenegro enfrentaba una prima mensual de 300 dólares de seguro de auto, más que algunos de sus amigos, que según él conducían de manera más imprudente. Eventualmente se dio cuenta de que la alta cotización probablemente no se debía a su historia de manejo, sino a su mal crédito. A la vez, esto le pareció injusto a señor Montenegro, de 29 años, un joven, cuyo puntaje de crédito rondaba los 500 puntos. Verdaderamente bajo tenía el puntaje. Por eso le salía más caro el seguro del auto. Entonces, el puntaje de crédito cada vez vemos, y en este país, en los Estados Unidos, es importantísimo. Y en muchos países de América Latina que ya se han unido a esta onda de los reportes de crédito y de que todo está basado en tu crédito, en tu historial de crédito y de cómo estás pagando las deudas y de qué porcentaje de crédito tienes disponible de acuerdo a esas deudas y de acuerdo a lo que ganas. Entonces, para comprar un auto, para el seguro del auto, para comprar casa, para todo realmente, hasta para un seguro de vida también, las compañías te miran el puntaje de crédito o si has tenido bancarrota. No es definitivo para que no te lo den, pero podría de pronto afectar un poco la tarifa en ciertos casos y dependiendo del monto del seguro. Entonces, ese es un punto importante y justamente yo les he contado aquí que utilicé una compañía, la que me inscribí, y me limpiaron. Porque a veces uno paga, no solo que tenga uno mal crédito porque no pague, no, sino que paga cosas y no se las quitan del récord, no las borran. Entonces, te están afectando. Entonces, es bueno limpiar esas cuentas que tú ya pagaste, poderlas limpiar. Y esta semana justamente le ayudamos a una persona, lo recomendé con esta compañía, porque está a punto de comprar casa. Y es bueno tener un buen crédito que también te ayuda para el interés que vas a pagar sobre la compra de esa casa. Entonces, es importante vigilar ese punto del crédito que tiene que ver mucho con nuestras finanzas, porque también tiene que ver con la forma en que manejamos el dinero. Y es lo que tratamos de enseñar acá, de educar financieramente a nuestra comunidad para que le demos un mejor manejo a este tema del dinero.